Desde San Juan de la Maguana, el sur profundo, nos encontramos con el pintoresco, un personaje totalmente conocido en el softball. Y la verdad es que el panda me dice que es algo fuera de serie. Panda, ¿cuántas horas tú tienes que trasladarte para llegar acá a Tenares a compartir en este gran evento, panda? Lo primero, buena noche, el panda mentado, pintoresco y siempre contento. De San Juan aquí eso es cuatro horas y media según el mapa, pero el mapa no dice los policiales que hay, no dice los tapones, se queda un vehículo. Nos cogimos casi cinco horas para llegar, pero estamos aquí. Con un objetivo, compartir con los Tenares, disfrutar del pueblo, primera vez que vengo aquí, y también la copa grandota que anda por ahí, llevándola para San Juan. No me voy sin eso, o me la gano o me la llevo, pero me la llevo. Bueno, ahí vieron la entrevista, el panda dice y viene decidido a llevarse la copa. Para ti, desde San Juan de la Maguana, el aporte que tú le das al softball, ya no hablando aquí en Tenares, no hablando de Tenares, sino hablando ya en el sur, cómo es el softball y el deporte allá en San Juan de la Maguana, y el aporte que hace el panda allá, cuéntame sobre eso, que eres pintoresco totalmente. Eso es algo claro, en San Juan de la Maguana al menos el softball, según dicen los compañeros y dice el público, que el softball está vivo por mí. Yo no me lo creo así, pero yo lo que trato es de que el softball de San Juan lo colocan para arriba, lo colocan los que de verdad juegan el softball a diario y de categoría, porque en San Juan se jugaba el softball normal, el chata y eso. Entonces, de cuatro o cinco años para acá, ahí incursionamos con el fueteado, el modificada, que los pandas van a representar a San Juan, para un clásico, para el clásico de Mao, para el clásico de Santiago, para ahora en Tenares. Entonces, lo que queremos es que el pueblo, la provincia de San Juan, que es la más grande del país a nivel territorial, se dé a conocer con un deporte que ahora mismo da de qué hablar. Tenemos una selección que donde va representa y queremos que San Juan lo conozcan como un pueblo que le gusta el deporte y que los deportistas de allá del sur se den a conocer para otras provincias. Y de verdad, ahora mismo le puedo decir que a San Juan lo conocen no por el panda, por los pandas. Somos un equipo, un grupo más o menos, igual que los fanáticos, el apoyo de afuera y de adentro, de otros compañeros de equipo. Y de verdad que le digo que el softball en San Juan cambió de nivel cuando llegó el equipo de los pandas. No lo digo yo, lo dice el público. Yo quiero que tú me cuentes algo. Pero se cuentan muchas anécdotas sobre ti, de que tú armas unos líos y después tú sales abrazado con ellos. Cuéntame sobre eso. El panda, esa manera espontánea del panda hacer los rebuts, pero salir agarrado de mano, explícame eso. ¿Cómo es posible que tú armes líos y sales con ellos abrazados? Explícame eso. Si le digo que esa controversia es la que le gusta a los encargados de eventos, me llaman por atrás, me dicen, panda, arma líos, ponga a los tipos de zozobra para que cojan la cuerda y tenga sazón cuando se topen los equipos. En el caso de este evento, la zozobra era con un equipo que no está, pero iba a estar, que es la Kennedy. Ahora fue con este narestar, con Petujo, que me tuvo ahí, ahí, ahí. Y yo respondiéndole para atrás, armando el verdadero lío que le gusta a los muchachos, que es la controversia entre los equipos, para que cuando nos topemos, como nos vamos a topar mañana, el evento tenga rating cuando esté la publicidad. Y lo conocen a ellos ya en San Juan, pero a mí me conocen aquí. Yo cuando me desmonté de la guagua, pasaban unos señores en un motor y dijeron, oye, ese no es el panda, el del video. ¿Entendiste? Entonces yo armo el lío, dejo el revuelo armado, pero cuando llego, nos saludamos como hermanos toditos. Al final somos una familia todos. Bueno, hoy estuvo con nosotros el panda. Panda, déjame leer un mensaje a Tenares, déjame leer un mensaje a las personas que vengan a ver este gran evento, de lo que va a ser un evento súper, súper, pero súper emocionante. Y también que hay una copa por ahí que tú dices que te la vas a llevar, déjame leer el mensaje a ellos ahí, déjame leer el mensaje. Bueno, un mensaje del panda para todos los fanáticos y todos los tenarenses. El evento empieza mañana, pero hay un evento que es de la provincia o del municipio, que es la patronal de aquí. Vengamos a compartir para acá, a aprovechar de una vez, vemos el evento de estos bols mañana, lo disfrutamos y vengan los pandas llevándose la copa. Me quité.